Agu, ¿cómo va? Gracias por esta charla. Hola, Tocayo, ¿cómo andás? Todo bien, amigo querido. ¿Cómo te trata la gran ciudad? Hola, buen día. Bien, la gran ciudad en realidad te trata bien por un lado y te huele a palo por otro. Pero bien, la verdad que bien, tranquilo, contento. Ahora yo saliendo del dengue encima, así que imagínate que... Bien, bien, pasándola muy linda. Bien, hasta en eso somos Tocayo. Contame, ¿cómo te estás preparando? Porque obviamente es un nuevo año para ustedes, es un nuevo desafío. Y están rompiéndola toda y la van a estar rompiendo dentro de poco acá en Jujuy. Sí, bueno, por suerte este año viene con muy lindas noticias. Estamos terminando la postproducción del video. Digamos, grabamos todo. Nosotros terminamos el año pasado con un muy lindo show en el Teatro Ópera. Y lo filmamos todo, grabamos todo, así que estamos terminando de producir eso y vamos a estar sacando dentro de poco todo ese show en vivo como disco y como video, ¿no? Así que estamos muy entusiasmados con eso. Y ahora también muy entusiasmados con la posibilidad de volver a Jujuy, que siempre es una gran noticia. Vamos a estar el martes 30 de abril ahí en el gran festival del Día del Trabajador, que se viene ahí en lo que es el Centro Cultural Manuel Belgrano. Así es. O antes, ¿cómo le decían? La vieja estación. Exactamente. Claro. Así que, bueno, ahí vamos a estar. Va a estar el chaqueño, va a estar Diablero Puqueño, va a estar Coroico, Bruno Aria, vamos a estar obviamente nosotros. Así que va a ser un fiestón para ir a festejar ahí los que todavía podemos decir que trabajamos. Así que, bueno, va a ser una muy linda fecha, che. Bueno, a ustedes casi siempre les toca, o en realidad a los músicos en general, trabajar cuando el resto se divierten. No voy a dar el ejemplo como quién, pero usualmente pasa. Sí, y aparte, bueno, también tenemos la dicha de trabajar mientras nos divertimos. Totalmente. Eso también es difícil de conseguir. Pero, bueno, es lindo poder recibir una fecha tan importante como es esta, ¿no? Donde uno valora el derecho al trabajo y uno festeja la... También, qué sé yo, para mí es importante también poder agradecer la capacidad de poder seguir trabajando. Me refiero a la salud, me refiero a por ahí tantas cosas que el trabajo envuelve. Que hay que agradecer y hay que festejar. Entonces, como es, festejar es algo que los norteños sabemos hacer bastante bien. Sin lugar a dudar. Y pienso que esta oportunidad va a estar muy buena. En lo particular, Agu, van a arrancar justamente en la vieja estación y arranca el movimiento fuerte para ustedes. Porque sabemos que para cualquier músico, la etapa de verano es, si se quiere, el momento en donde más se trabaja. Después viene un pequeño parate y vuelven a arrancar con todo ahora. Correcto, correcto. Tal cual, como vos lo decís. Ok. Estamos también ahora, antes de irnos para allá, estamos haciendo acá una fiesta con Fabricio Rodríguez en Niceto, acá en Buenos Aires. Vamos a hacer como una especie también de arranque, como muy bien decís vos. Sí. Así que estamos terminando esos detalles. Este viernes vamos a estar arrancando con eso. Y de ahí, bueno, nos vamos derecho para allá a seguir arrancando con esta nueva etapa del año. Que perfectamente leído de tu parte, después del parate que viene, después del verano siempre hay que empezar de a poquito a aprender los motores. Ajá. Y bueno, estas dos oportunidades son por ahí las más importantes como para empezar a pedalear de vuelta. Aparte, amigo, algo que es particular que es arrancar en Jujuy, que si bien son salteños ustedes, pero yo creo que la música une y no me gusta decir eso de salteños y jujeños, porque también lo tiene al Dieguito que es jujeño. Digo, eso te da un envión que está buenísimo. Sí, nosotros ya nos sentimos jujeños, te voy a decir también, ¿no? Lo quería decir. Sí, lo crucé en algún festejo y era más jujeño que nunca. Sí, sí. No, bueno, sí, porque en realidad la convivencia, digamos, más allá de que uno siempre, es verdad que está en los jocosos, la rivalidad entre Jujuy y Salta, pero me parece que nos sentimos más hermanados que otras cosas de toda la vida. O por lo menos así lo hemos sentido nosotros siempre y más desde que convivimos con Diego y eso hizo también que vayamos mucho más seguido a Jujuy y de otra manera, porque no es lo mismo ir a Jujuy, alojarte en un hotel que empezar a conocer a los jujeños desde adentro. Y bueno, realmente nos sentimos jujeños, Diego ya dice sentirse salteño un poco también, así que bueno, está bueno que así sea. Y bueno, dentro de lo que es la igualdad, yo tengo que admitir que no sabemos chupar como los jujeños. Los salteños no nos la bancamos como los jujeños. No me digas, yo le juro que tenía pruebas para decir que sí, pero bueno, si usted dice que no, está todavía convaleciente, así que no vamos a estar discutiendo eso. Hay un dato particular que bien me aporta el dire, hablando de rivalidad, bueno, se enfrenta a gimnasia contra gimnasia y tiro este fin de semana. Justo hablaba de eso. A ver, a ver. Uy, ahí lo tendrías que haber agarrado. Sí, 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 sí. Un enfermo, fanático de gimnasia y tiro. Y yo soy, a mí me gusta jugar al fútbol, yo no sigo mucho el fútbol de clubes, pero Fran tiene tatuado el escudo del Albo acá en la pantorrilla. El tipo llora cuando el Albo pierde. Así que es como para agarrarlo a él y que le duela. A mí no me duele, sinceramente, no lo sigo mucho. Sin lugar a dudas. Agu, te agradecemos esta charla, que te sigas recuperando y obviamente te esperamos en Jujuy porque tenerlos para nosotros es un placer. No solo porque son buena gente, sino porque son grandes músicos. Así que un abrazo grande. Dale, muchísimas gracias. Un placer hablar con ustedes. Les recuerdo rápidamente a la gente, ahí en Ticketek, van a encontrar, perdón, sí, en Ticketek están las entradas para el... Starlink. ¿Cómo? Star Ticket. Star Ticket. Star Ticket. Star Ticket. Dijimos bien, nos lo le ramos. Ahí está. StarTickets.com van a encontrar ahí las entradas para el Gran Festival del Trabajador, que se viene dentro de muy poquito, ya en el martes 30, así que nos vemos por ahí, va a estar increíble. Abrazo grande, amigo. Gracias. Abrazo, che. Suerte. Besarende.